Muevete pa' aquí, muévete pa' aquí, muévete pa' aquí mi amor La genelita de Minera y Ayagua, baila, baila, baila Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora Y no te puedo olvidar, recuerdos de mi mente, imposibles de borrar Yo no sé qué es lo que pasa, para ti y a ti amor Vamos, y son, fuertes, arriba, y cantamos Fuerte, 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 fuerte Oye, como dice, vuelve por, cantamos a ver, que vuelva, sí o no Vuelve, vuelve, vuelve mi amor, yo te necesito Muy bien por ver, y ahora, para bailar, para gozar, para bailar Chicas, y ahora, ay, 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 ay ¡Ya va a ver! ¡Ya va a ver! ¡Vamos a entrar un día! ¡Y como sabatea un día! ¡Las mujeres son los varones, oye! ¡Y las mujeres no llegan a ganar! ¡Sí! Y dime si encontraste Y otra por mejor que yo ¡Qué bonita ver! Y dime si encontraste Y otra por mejor que yo ¡Qué cosa! Y qué vas a encontrar Si no te amas de verdad ¡Y ya sabes! ¡Y como dices! ¡Solo porque yo Dice la mujer Si eres mi ¡Qué cosa! ¡Si has podido olvidar! ¡Vamos Jimena! ¡Y esa pregunta me ha por ¡Libera! ¡Libera tu corazón! ¡Oye! ¡Mientras más! ¡Y lo que sufres por mí! ¡Ven a mis brazos me ama! ¡Nunca se reposan! ¡¿Cómo dices! ¡Una vueltes y una vueltesita! ¡Y otra vueltes y una vueltesinones! ¡Gamita Sara! ¡Huevase! 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 ¡Muy buenas noches! ¡Mira lavar a nuestros. ¡Mira lavar a nuestros. ¡D� se pasara arriba! ¡Mira lavar a nuestros. ¡Zapatias! ¡Zapatias! ¡Zapatias de vida! ¡Рumbe a todos! ¡Sí! ¡ learn y recién al tanto! ¡Así, así, amor! ¡Rumbe, zapatos! ¡Rumbe! ¡Rumbe, zapatos! ¡Rupe! ¡Rupe Sabato! ¡Rupe Sabato! ¡Que Ruanas! Por tu amor ¿Dónde están las gente más alene? ¡La gente más alene! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Las palmas arriba, un día! ¡Ariba, arriba! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Muévete así! ¡Ese pasito, pasito! ¡Y uno pasito, pasito! ¡Ese pasito, pasito! ¡Dale de la Ximena! ¡A ver si la sabatea! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Y un idioma! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, Lucía! ¡Por tu amor! Estoy llorando ¡Por tu amor! Estoy subiendo ¡Cuántas veces yo te he dicho! ¡Digosa! ¡Que te quiero con el alma! ¡Mira lo que hago por tu amor! ¡Mira lo que hago por tu amor! ¡Mira lo que hago por tu amor! ¡Arriba, Lucía! ¡Lo que hago por tu amor! ¡Y ahora! ¡Por tu amor! ¡Como dice! ¡Tú eres como una cerveza! ¡Tú eres como una piedra! ¡Tirando en el camino! ¡Sí, ya cántalo, cántalo! ¡Tú eres como la serra! ¡Cántalo! ¡Tú eres como la piedra! ¡Tú eres como la piedra! Un día, muérete así Los amores decepcionados Pero sigan más, no más Así, 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 así Así, así, así de amor Zapatea, zapatea, zapatea Y con más Lo ganamos Por tu amor, estoy llorando Por tu amor, estoy subiendo Cuántas veces yo te he dicho Que te quiero con el alma Vida, lo que hago por tu amor Vida, lo que hago por tu amor Si no te te firmes Don Marcelo, Sade Cruz Ahora Tú eres como una cerveza Y se toma y se importa Tú eres como la piedra Y ahora, ¿cómo dice? Tú eres como una cerveza Y se toma y se importa Tú eres como la piedra Tirado ¿En dónde, oye? Tirado en el camino Tirado en el camino Y ahora Y ahora ¡Vamos, se baila, oscilla! ¡Vamos, se baila, oscilla! ¡Vamos, se baila, baila! ¡Vie, sí, pasito, pero vamos! ¡Vie, sí, pasito! ¡Vamos, se baila, oscilla! ¡Vamos, se baila, oscilla! Un besito, sacrabialito Y yo tengo una vueltecita Y esa vueltecita Otra vueltecita Sacule mami, sacule Sacule mami, sacule Y tú fíjate Eso sí Buenas noches, buenas noches Eso, no te vayan Seguimos cantando, ¿no? ¿Dónde está la gente más alegre, oye? Eso ¿Cuántos van a bailar hasta las 6 de la mañana? ¡Que viva el aniversario! Eso Eso, que viva, ¿no? Queridos, vamos ¿Dónde está la gente león? Sí, a ver Oye, no hay uno Inge ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Inge? Allá por ese lado Inge, por favor Gente león de Carmen Pampa Vaya alto Inge Eso, por ese lado Minero, allá allá, ¿dónde está? Allá no hay, por ese lado Para todos los amigos, amigas Que se han oxitado esta bonita fiesta Acá Con toda la gente linda de Lucía ¡Qué bonito poder compartir con todos ustedes! Eso sí ¿Dónde está mi gente linda de Central Lucía? De distrito y mucho municipio de Villaconari Muchísimas gracias Un saludo cordial De parte de los seños De Gilberto de Valor Seguimos cantando, bailando Aquí, allá Conquistando corazones Eso sí Siempre humildemente Gracias a Dios Seguimos haciendo muchas giras Presentaciones Anoche estábamos en Santa Cruz Muchas gracias A toda la gente linda de Roping con Chamba Claro que sí Eso Un saludo para amigos Don Davichy Hay chileño Portocarrero ¿No? Y eso sí Un saludo Un saludo para Nuestro barrino Antiguo contratante De todos los años Seguimos cantando Seguimos bailando Y para todos los barrinos O se cansaron No, no, ven El día de hoy Aquí hay una solterita Se llama Quemenita La voz original Que siempre Arrasando aquí Allá Conquistando corazones La voz original Oye Con la voz que tiene La, la, la La delantera metal Para todos ustedes El día de hoy Para poder cantar Y Metro Zulema Vamos chicos Así 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 La mano La mano La mano La mano más arriba Los brazos arriba Sí Así La mano más arriba Sí Sabote Arriba 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 No voy que chamo Azulema Dios no me apre Azulema No voy que chamo Azulema Venga Dios no me apre Ivana Gánzalo Gánzalo Póngalo Ándale Cachazolema Muy bien Arriba García Gánzalo Arriba García Arriba Sulema Arriba Arriba García Sulema Ah Azulema Y las palmas Arriba Y los brazos Arriba Y las palmas Arriba 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 Salsa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Primera, segunda, tercera, te he perdonado No podemos, no nos entiendes más Primera, segunda, tercera, te he perdonado No podemos, no nos entiendes más ¡Baila, baila, un sí! ¡Baila, baila, un sí! ¡Baila, baila, 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 baila Prohibido moverse, prohibido moverse. Prohibido, prohibido que es Aricur, prohibido Aricur, ¿no? Eso, seguimos aguantando. ¿Dónde están los hombres solteros? Maita, solteros. Los hombres solteros sin compromiso, oye. Aquí hay solteros para conocer, conozco. Los solteros, aquí tenemos tres solteras. Tres solteras sin compromiso, que están en busca, siempre quieren casarse con los chapareños. ¿Dónde está la gente libre de chapare, oye? ¿Dónde están los chapareños, los solteritos, Avel? ¿Qué quieren conocer en esta bonita noche a una mujer? Soy soltero. ¿Y cuántos son solteros en esta noche? Soy soltero. Y hago lo que quieras. Soy soltera. Y hago lo que quieras. ¿Hay solteras, sí o no? Eso. Seguimos vacaciones para dos ustedes. Más éxito para poder bailar. Eso. ¿Cuánta gente que quiere bailar? Los días pasarán. Y los años pasarán en esta vida. Nada no es eterno. Todo se acabará. Tendrás plata, mujer. Así como yo. Dos chulitas, pero todo se acabará. ¿Sí o no, Wilson? Seguimos cantando. Para todos los amigos, para todos los compas. Muchas gracias. Vamos a andar, a ver. Ay, que leño. Y con leche como yo, paisano. Ay, dile, ¿viste? Eso sí. Ahora sí. Si viene. Si viene. Esto es. Y eso es. ¿Qué vas a ver? Los. Genios. Para ti, chiquita. Los días pasarán, los días pasarán y los años pasarán, pero no nos será la eterna de esta vida. Y esto te lo dice Gilbert. Para toda la gente herida, Olivia. Ahora sí. Pero sin orar, no más. Baila, baila. Como se baila, si me dicen. Con las palmas arriba. Los brazos arriba. Así, así. Las palmas arriba. Los brazos arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Sa, y sa. 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 Como? Díselo. Los días pasarán. ¡Eh! Los días pasarán. Solo me quedaré. Solo voy a morir. Solo me quedaré. Solo voy a morir. ¿De qué me sirve la vida? ¿De qué me sirve la vida? Si un día se acabarán. ¿De qué me sirve la vida? Si un día terminarán. Todo se acabarán. Todo permitirán. Todo se acabarán. Todo permitirán. Pero sin orar, mi amor. ¡Eh! ¡Eh! Pero todo se acabarán. Dentro es tu mujer. Dentro es tu planta. No es todo. Pero todo se acabarán. En esta vida. ¡Ahora! ¡Oh! ¡Una muertecita, muertecita! ¿Qué es? ¡Una muertecita, muertecita! ¡Una muertecita, muertecita! ¡Vamos, Dicela! ¡Eso! ¡Una muertecita! ¡Muchas gracias! A la gente le ha gozado. A la gente le ha gozado. A la gente le ha en mis que alquile. A la gente le ha en Totora. ¡Muchas gracias! ¡Oye! ¡Lo ganamos! Los días pasarán, los años pasarán Solo me quitaré, solo voy a morir Solo me quedaré, solo voy a morir Y ahora a ver, pero si no Dejen decirle la vida, si un día se acapará Dejen decirle la vida, si un día terminará Solita Todo se acapará, todo terminará Todo se acapará, todo terminará ¡Y eso! Tarde o temprano, moriré Tardes o mañana, moriré Solo me quedaré, solo me quedaré ¡Tarde o temprano, moriré! Tardes o mañana, moriré Solo me quedaré Cantamos Solo les pido Y no, a ver, ahorita más Tarde o temprano, moriré Tardes o mañana, moriré Solo les pido Solo les pido, no llorgué ¡Ahora! ¡Arriba, moriré! ¡Ahora! ¡La ventería de Potosí, baila, baila! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gemenita, gemenita, demuestra ¡Muévanse de aquí, baila! ¡Muévanse de aquí, baila! ¡Muévanse de aquí, baila! ¡Ahora! ¡Dice! ¡Tarde o temprano, moriré! ¡Tal vez mañana, moriré! ¡Solo les pido! ¡Cachamos! ¡Solo les pido! ¡Y ahora sí, ahora sí! ¡Vamos! ¡Tarde o temprano, moriré! ¡Tal vez mañana, moriré! ¡Solo les pido! ¡Qué! ¡Solo les pido! ¿Cuánto dice? ¡Solo les pido que no lloré! ¡Y ahora, chicos! ¡Así, así, 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 así! ¡Vamos, vamos, vive! ¡Vamos! ¡De pasito, pasito! ¡Y otro pasito, pasito! ¡Y ese pasito, pasito! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Vargarito! ¡Para todos, sin amor, no! ¡Y arriba, arriba! ¡Vamos, lo movido eres! ¡Vamos, chorita! ¡Vamos, chorita! ¡Vamos, chorita! ¡Vamos, dicen! ¡Y hay, nicho! ¡Vita! ¡Vargarita! ¡Ay, nicho! ¡Vargarita! !Vargarita! ¡Vargarita! Y ahora sí vamos a verlos Y hasta aquí Y hasta aquí Van a hacerte bailar, van a hacerte gozarte Ahora sí Los genios, los genios, te salen Los genios, los genios, te salen Los genios, los genios, te salen Y arriba O te molestas Salen Una cuba y quichón, margarita Una cocina y paz, margarita Una cuba y quichón, margarita Una cocina y paz, margarita A ti y quichón, margarita Papá, papá, cusito y quichón, margarita A ti y quichón, margarita Ay, papá, cusito y quichón, margarita ¡Vamos, Flacina! Dale a ver, mi amigo Salud ¿Dónde está la vida? ¿Y dónde está la gente? ¡Con las palmas arriba! ¡Eh! ¡Con las palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡La palmas arriba! ¡Dice, dice, dice! ¡Vamos! ¡Ay, mi chonita y margarita! ¡Eh! ¡Ruixia, ni ta y margarita! ¡Dice! ¡Ay, mi chonita y margarita! ¡Ruixia, ni ta y margarita! ¡La mujer! ¡A ti y quichón, margarita! Papá, cusito y quichón, margarita ¡Hola! ¡Oye, margarita! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabor! ¡Y con más sabor! ¡Para! ¡A la gente linda! ¡Vamos y tomar! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Pero no hay cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Echale seco! ¡Solo una cervecita, oye! ¡Una vueltina, vueltina! ¡Y una vueltina, vueltina! ¡Y una vueltina, vueltina! ¡Y otra vueltina, vueltina! ¡Vacito a vacito! ¡Eh, ay! ¡Vacito a vacito! ¡Vacito a vacito! ¡Vacito a vacito! ¡Oye! Y una vuelta, y una vuelta, y una vuelta, se va a pagar. Ahora, así, 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 así. Sin casarse, sin casarse. Muchas gracias, gente linda, gente hermosa, Lucía, muchas gracias. Vuelvo a bailar a Víctor Rejón, oye. Vuelvo a bailar a Víctor Rejón. Para el estilo de las señas. Vamos a ver. Como, Cristian, todo preparado, todo lo visto, ¿no? Para la cervecería, señor Marquina. Para mis amigos, sí. Minero Ayayagua, también. Vamos. Esto, qué bonito. ¿Dónde está el padrino? Oye, por ese lado. Eso, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde el fin? Este. Mamá, ¿no? ¿Dónde está nuestro padrino? ¿Dónde el fin, mamá? ¿Dónde está? ¿Dónde el fin? Eso, ¿dónde el fin? ¿Dónde el fin? ¿Dónde está? ¿Dónde el fin? ¿Está tomando sí o no? ¿Dónde está nuestro padrino? ¿Dónde el fin? ¿Y sabe? O ya se ha dormido. Ya está roncando, dicen otros. ¿Dónde el fin? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el fin? No está, ¿no? Eso, sí. Seguimos, sigo, seguimos. Eso, seguimos. Ahora sí, todo preparado, todo listo, ¿no? Eso, seguimos, gente linda, público. Central, los días de Estrito 8, municipio Villatonari. Seguimos cantando, seguimos gozando, ¿no? Al estilo de las señas. Aquí, allá, arrasando. Estilo. Vamos, caritos. Todo listo. Sigue el ritmo. Sigue esa obra de 12 veces. ¡Márcalo, maestro! ¡Márcalo, maestro! Funciona. ¡Márcalo, maestro! ¡Márpical! ¡Máramı, garçons! ¡Márcalo, maestro! ¡Márcale, maestro! ¡Márygusal, maestro! ¡Már których, allá, arrasando! Y un Yari Tungi Y una vueltina vueltina Y una vueltina vueltina Y una vueltina vueltina ¡Vamos, vamos! ¡Buenas! ¡Vamos, vamos, Ximena! ¡Mato, quisiera grabar! ¡Vuelve, ven! ¡Y una niñada! Si vas fuerte, jimenita La chita, fúmica, rai La chita, fúmica, rai La chita, fúmica, cinturita Mordita, sí, quisadita ¡Como! Si vas fuerte, michonita La chita, fúmica, rai La chita, fúmica, rai La chita, fúmica, cinturita Mordita, sí, quisadita Dicenita La chita, sí, quisadita ¡Moya, moya! La chita, sí, quisadita ¡Mujonita! Y la van a saber que le va a dar pues ¡Eso! ¡Así, así, 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 así! ¡Maila, moya! ¡El vasito! ¡Y ese vasito, vasito! ¡Y otro vasito, vasito! ¡Y ese vasito, vasito! ¡Cómo se baila, cómo se baila! ¡Así, así, así, así! ¡No, vamos! La chita, sí, así, así! ¡Mujo! La chita, sí, así! La chita, sí, así! ¡Laboma, regalo, me dicen! ¡ jakbymaster! ¡No, vamos! Zapateadito, 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 zapateadito Yo soy Toro Torreñito, mi cama reyita, maichusca de jimita, mi brazo de rita, caña, ayana rosina Yo soy Toro Torreñito, mi cama reyita, maichusca de jimita, mi brazo de rita, caña, ayana rosina Para todos los comores, que somos jirriegos, que somos cerveceros, muy ancholeros El orgullo boliviano, el orgullo boliviano, el orgullo potocino, el orgullo potocino La repito, como se amanea, ayay, muévete, bailalo, ahora Como se baila el gile, mi ché, bailalo, gózalo Eso, lo bailamos, lo bailamos, ayay Cérdame cervecita, brindale con mis sabores Cérdame cervecita, brindale con mis sabores Con este corazón que hay que tomar más cerveza Cérdame cervecita, brindale con mis sabores Y ahora, Rosita Rosita Bonita Elisame Los tres hombres, corazón Rosita 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 Bonita Elisame Los tres hombres, corazón La Vita Rejón Salud, mamá Salud, hermano ¿Dónde está nuestro amigo, Don Vita Rejón? El contratante más pesado ¡Urriba la mano! ¡Y las palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los brazos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Las palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola, Don Vita Rejón! ¡Vámonos, venganos, venganos! ¡Muévete! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Tomate! ¡Eh! ¡Cajimos unas vintas y rey con cerveza tanto más ántico! ¡Eso! ¡Cajimos unas vintas y rey con cerveza tanto más ántico! ¡¿Dónde está donde rí?! ¡Machas, allá! ¡Sandy! ¡Cantinas, más de cantinas! ¡Sí! ¡Toma la gana! ¡Machas, allá! ¡Muchas, no! ¡Cantinas, más de cantinas! Rosita, bonita, Elizabeth Rosita, bonita, Elizabeth ¿Dónde estás, David Torrejón? ¿Dónde estás, David Torrejón? ¿Con cariño en manos? Arriba Santa Cruz Arriba Trópico Arriba, arriba Vamos a ver La gente le va a lucir Zapateadito Zapateadito mi amor ¡S отметé, Sabatea! ¡Cómo dice! ¿Qué lindos cabellos tú tienes? Elizabeth Por ti me estoy volviendo y no sé lo más que decir ¡Díse, dísele! ¡Qué lindo es que venga su piel! ¡Qué lindo es que venga su piel! Y el examen por ti dice volviéndolo, y a lo bueno más que decirte, y la manito levante vos. ¡Eso! ¡Así, así, 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 así! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Suele! ¡Sabor, sabor! ¡Rombe, sabato! ¡Rombe, rombe, sabato! ¡Rombe, sabato! ¡Rombe! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos, papi, vamos, vamos! La manito dejado, vamos a ser ahí, no vamos. ¡Acá, puñe en mi hua, zanco! ¡Dragón, botellan, mi hua, zanco! ¡Eli, saben! ¡Pan, rey, comachas, puri, sjá! ¡Pan, rey, comachas, puri, sjá! ¡Pan, rey, comachas, puri, sjá! ¡Chudizá! ¡Si, sabato! ¡Dragón, botellan, mi hua, zanco! ¡Eli, saben! ¡Pan, rey, comachas, puri, sjá! Mananaña, puño y pizcaña, solita y y manda santa para y hogar, si te amo, si te quiero, que más que ayer, bolsita, baila, baila, eso, una vueltina vueltecita, y una vueltina vueltecita, y una vueltina vueltecita. ¡Oh, sí! ¡Se cansaron! ¡Que sí! Oye, ¿cuántos se cansaron a él? ¿Quién está dominando la fiesta? ¿Los hombres o la mujer? ¿Qué cosa? ¿Las mujeres? ¡Un grito a las mujeres! ¡Eso! ¡Un silbido a los hombres! ¡Fuerte! ¡No hay hombres! Ahora sí, vamos a cantar, y chindo, crees que por favor, dos temitas y no, luego, nos vamos a ir, porque se están pensando de bailar, ¿no? Se están cansando, seguimos bailando, eso, sí, ahorita vas a ver, vamos, seguimos bailando, sí, sí, seguimos gozando, sí, 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 eso, sí. Quiero saber, oye, Gilbert, por favor, oye, quiero saber, ¿quién está dominando en la fiesta? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Eso! ¡Vamos, chicas! A ver, que levanten las manos a ver si los hombres están dominando, o las mujeres. Vamos a ver, Carlos. A ver, a ver, arriba los hombres, pero no están los hombres, un rato, a ver. A ver, oye, arriba los hombres, encima las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, oye? Oye, los hombres, ¿qué pasaron? Hoy en día mandamos las mujeres, ¿sí o no, chicas? Oye, no es cierto, no sabía, ¿no? Ay, oye, qué golosa la verdad. Poniendo las historias. Oye, no me haga quedar mal, a ver, los hombres son silbido fuerte. ¡Ay, ay, ay! Los hombres arriba, creo, ¿no? ¡La mujer es un grito! Ahí está, ahí está. Ay, nos ganaron, nos ganaron. Las mujeres están encima ahora, creo. ¿Qué hacemos, carita? ¿Qué hacemos? Oye, ¿dónde está la gente más alegre? La gente más chelera, ¿dónde está? Todo eso, por ese lado. Arriba, arriba las cervecitas, claro que sí. Minera y Ayagua, ¿dónde están los amigos de Minera y Ayagua? A su mar, eso. Siempre van a todas las fiestas de los genios ellos, la verdad. Siempre, siempre. Donde sea están ellos. Donde sea que estaremos presentes los amigos. Qué bonito. Los fanáticos de los genios, ¿dónde están? A ver, a ver, quiero verte. A ver, a ver, a ver, a ver.